Cuando Alejandro llegó a nuestras vidas, cambió totalmente, cambió. Porque nosotros no pensábamos que él iba a ser así y nosotros no estábamos preparados, no estábamos preparados. Para bajar la vida es que no me lo vio, que le tombe, más aproximadamente 400 kilómetros, puede ser un poquito más, la vida es curioso colectivo, pero al final conseguí mi vehículo de ese hermano vieja, Rojo Peave, para más tranquilidad de Alex. Vivimos en Yatetaed, es un pueblo muy bonito, muy solidario. Mi mamá es Marisa, mi papá es Vicente, estoy muy orgullosa de los dos, porque los dos son muy trabajadores. Mi mamá se levanta muy temprano para ir a trabajar y con mi papá trabajamos juntos, tenemos un grupo y yo canto. Y cada fin de semana nosotros trabajamos juntos para que podamos seguir adelante con la familia y para que a mis hermanos y a Alejandro no les pueda faltar nada. Yo canto desde los 12, 13 años más o menos. Y mi ilusión siempre fue ser cantante, ser cantante y ser famosa y exitosa. La mayor parte yo me he llegado a la música, entonces siempre me he llegado a apoyar, siempre me he ayudado a empezar a hacer. Tengo cuatro hermanos y mi último hermanito es Alejandro Iván. Nació Alejandro, todo bien, luego de ocho días nos llama la pediatra y nos dice que Alejandro no está bien. Quiere que le llevemos, quería que le llevemos en encarnación. Bueno, fuimos a encarnación, luego de ahí ya nos trasladaron a Asunción. Y ahí él estuvo como 22 días en terapia. Alejandro no pide que le llevemos el problema, pero casi de siete o ocho meses, pero ya no pide que le llevemos el problema. Cuando Alejandro llegó a nuestras vidas, cambió totalmente, cambió. Porque nosotros no pensábamos que él iba a ser así. Y nosotros no estábamos reparados. No estábamos reparados. Él no podía sentarse solo, no podía sostener su cabecita y nos íbamos dando cuenta de eso al correr de los meses que iba pasando, ¿verdad? Mi ilusión era que le iba a llevar caminando a la escuela, que le iba a llevar a la plaza, que le iba a llevar a andar en bicicletas. Y cosas que hasta ahora no se puede hacer. Y es muy difícil, muy difícil, porque él tiene que seguir sus tratamientos. A veces no se puede, porque nosotros no tenemos mucho dinero, ¿verdad? Más de 400 kilómetros de la ciudad, ahí la voy a llevar. Toda la familia queríamos que Alejandro vaya a Teletón para seguir sus tratamientos y cuando nosotros nos enteramos, cuando mamá nos dijo que le llamaron, nosotros nos pusimos muy contentos, toda la familia, mi mamá le llamaba a su vecina, a su comadre, a todo el mundo le contó a mi mamá que ya le llamaron desde Teletón, que ya iba a empezar su tratamiento. A mí era como si fuera que me arrancaron algo muy pesado que yo tenía, no sé, así como algo que me quedé así medio alivianada, como uno puede decir, ¿verdad? Nosotros veíamos a Teletón como una fundación, ¿verdad?, que ayuda a los chicos con discapacidad y eso nomás, ¿verdad? Y después que Alejandro empezó a ir, nosotros nos dimos cuenta que aparte de trabajar con los chicos, también trabajan con toda la familia. Y verle a mi hijo así va progresando en poco tiempo, así que es algo muy lindo. Oye, tenés el principio, mi gente agradece a mi hijo, pero, ¿sabes?, o sea, que la logrará. Y vi, ¿verdad?, cómo le trabaja la fisioterapeuta y me gustó mucho. Cuando vio que su hermano necesitaba, ¿verdad?, de fisioterapia, ella me dijo, mamá, yo voy a seguir para fisioterapeuta, me dijo. En ese mismo instante yo me decidí. Yo dije, yo voy a ser fisioterapeuta. Más para ayudarle a mi hermanito, o sea, solo por él, ¿verdad? Luego empecé allá con las prácticas y conocí a muchos chicos que también necesitaba de un tratamiento. Y ahí me di cuenta que no solo a mi hermanito le podía ayudar, sino que también a muchos chicos que necesitan. Me di cuenta que a pesar de que muchos tengan alguna discapacidad, todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho. Pato Renato no sabe cantar. Para mí, el mejor paciente que puedo tener es mi hermanito. Y notamos cómo él va cambiando lentamente, ¿verdad?, porque siempre tiene un proceso. Veo que él cada día puede lograr hacer algo, algo que antes no podía hacer. ¡Muy bien! No sé cómo puedo definir lo que siento por él. Es una persona muy especial para él. En cada cosa que hago, en todo momento, le tengo al presente. Es como si fuera que todo lo que hago es por él. Lo mejor de todo es que con todo lo que se aprende, nunca perdí la esperanza de hacer realidad mis sueños. ¿Por qué Ale es tan especial para vos? Y es muy especial para mí, porque yo siento que sin él mi vida no va a tener sentido. Es mi hermano y es todo en mi vida. El amor con el que te mira Ale es impresionante. Y yo quiero todo lo mejor para él. No es fácil ser mamá de un niño así. Y es como si fuera que yo tenía algo muy pesado de él, que no podía. Yo siempre andábamos muchos lados por él, ¿verdad? No íbamos de aquí para allá con muchas especialistas, pero nunca un buen resultado. Y siempre pedía a Dios que me guíe a un lugar donde yo pueda encontrar una ayuda para Ale. Y él me llevó hacia Teletón. Un canto a la vida tengo que cantar. Y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!